El interés en ir a Marte es un interés intrínseco en el ser humano. El ser humano siempre ha buscado nuevas fronteras, es inherente en nosotros, no podemos evitarlo. Marco Polo se fue al este, ¿por qué Cristóbal Colón se fue hacia el oeste? El ir hacia Marte es después de haber ido a la Luna, todo el mundo recuerda cuando Neil Armstrong puso el pie en la Luna. Pues el siguiente paso sería Marte, es algo que no podemos evitar. Y también está la curiosidad de saber cómo acabó Marte siendo el planeta que es ahora mismo. Porque Marte, no olvidemos que es un planeta muy similar a la Tierra, tiene un radio muy parecido. El día marciano dura poco más de 24 horas, el año marciano son como dos años de la Tierra, tiene atmósfera. Es un planeta que se asemeja mucho al nuestro y que probablemente en la antigüedad, hace miles de millones de años, era muy parecido a la Tierra. Entonces es muy importante llegar a Marte y conocer un poco cómo será nuestro planeta en el futuro o cómo podría haber sido. Otro interés muy grande del ir a Marte es que la transferencia de tecnología hacia el ciudadano que se conseguiría después de una misión como la de Marte sería enorme. Solo pensar en el reciclaje, en la producción de comida, en la producción de agua, en la energía solar, en los avances médicos, etc. Que serían necesarios para una misión tripulada a Marte, eso implicaría un beneficio enorme para el ciudadano de hoy en día. No olvidemos que muchos de los adelantos que usamos hoy en día vienen de misiones de la época del Apolo. Por ejemplo, el velcro o los pañales para los niños o las máquinas sin cordón eléctrico. El Marte se aproxima a la Tierra mucho cada 26 meses. En junio del 2003, la Agencia Espacial Europea lanzó el Mars Express para investigar la atmósfera de Marte. Nos dimos cuenta de que había, aunque en proporciones muy pequeñas, vapor de agua en la atmósfera de Marte. A raíz de eso, se diseñaron dos misiones. Las misiones ExoMars, que hace apenas 10 días, el 14 de marzo de 2016, salió el primer ExoMars hacia Marte. Y en el 2018, el segundo. La idea es que pavimentemos un camino para poder aterrizar en Marte en el futuro, en la década de los años 20. Y volver a la Tierra con muestras de Marte. Porque es interesantísimo conocer la geología y la morfología de Marte. Sabemos que ha habido agua y sabemos que es posible que haya agua incluso todavía debajo de la Tierra de Marte. Pero es una cosa que hasta que no vayamos allí, no vamos a poder descubrirlo. La Agencia Espacial Europea, muy recientemente, ha comunicado su interés de hacer una base permanente en la Luna. Eso sería también algo muy, muy interesante. Tenemos una base permanente orbitando la estación internacional alrededor de la Tierra. En la Luna tendríamos también mucha experiencia ganada si tuviéramos una estación permanente allí, para poder, en un futuro muy lejano, poblar otros planetas si fuera necesario. Además, la Luna, sabiendo que hay agua en la Luna, sería una especie de catapulta para misiones interplanetarias. Porque se podrían, digamos, los cohetes repostar ahí y aprovechar una gravedad mucho menor que hay en la Luna comparada con la de la Tierra. Por parte de la Agencia Espacial se está empezando a hacer un estudio de posibilidad de esta misión. Y, bueno, probablemente no lo veamos nosotros o estaremos jubilados para entonces. Gracias por ver el video.